Cariño Cariño que a mí me quieren sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Miran Edom y esos ojitos sabrán querer Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quieren con dulce amor Para ella no existe pena que no conceder Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con tanto amor le doy este cantar Ay que dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariño que entrego aquí Con ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quieren con dulce amor Para ella no existe pena que no conceder Mirándole su carita yo miro a Dios Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Con tanto amor le doy este cantar Ay que dichoso soy cuando la escucho hablar Ay que dichoso soy con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay que dichoso soy feliz Ay que dichoso soy cuando la escucho ¡Ay que dichoso soy cuando la escucho!